Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. A continuación lo que vamos a hablar, saludamos a Ebe, buenas noches Ebe. Buenas noches Martín, Gabi, a todos. Es este nuevo escándalo que tiene la policía de la provincia. Sí, lamentable, escándalo tras escándalo, porque este subjefe que renunció hoy viene a reemplazar a un subjefe anterior que se fue investigado por una adversación de fondos. Pero vamos a esta causa en primer lugar. Este hombre, que ustedes ven acá en imágenes, se llama Diego Germán González, es abogado, asumió en agosto del año pasado. ¿Y qué hizo? Lo que ustedes ven acá. Allí vemos una camioneta Toyota Hilux estacionada frente al Forja, que es un salón de eventos de la provincia de Córdoba. Si uno lo ve, Gabi Martín dice, no pasa nada. Pero para alguien que pertenece al Ministerio de Seguridad, tiene un significado, porque es un vehículo oficial del Ministerio de Seguridad asignado al subjefe de la policía, nada menos, y que lo utilizó para llevar a su hijo a un recital del DJ Hernán Catanio, que colmó la ciudad de Córdoba. Este es el hombre, se llama Diego Germán González, había asumido en agosto. Cuando llegó Laña, dijo, es la pieza clave para unir a la policía con la justicia. Cuando se supo este escándalo la semana pasada, el mismo Laña dijo, no, atención, porque González estaba trabajando en Córdoba. Claro, luego cuando aparecieron las fotos del vehículo oficial estacionado en el Forja con sus hijos, no hubo forma de defenderlo. Pero, para ser honestos, hay dos versiones del hecho. La primera versión dice que, evidentemente, González había ido a cumplir una misión oficial. Resulta extraño, porque hablamos de viernes 17 de junio, feriado. Sábado y domingo, y 20 de junio también, feriado. Pero, bueno, que ha ido a cumplir una misión oficial con la policía de Córdoba para detener a una banda que opera en ambas jurisdicciones y que, aprovechando el viaje, llevó a sus hijos. Esto de por sí es negligente. En el marco del escándalo, y sin que nadie pudiera defenderlo oficialmente, porque las palabras de Laña quedaron flotando en el aire, finalmente hoy presentó la renuncia. Pero, claro, debe esperarse que Omar Perotti, el gobernador de nuestra provincia, que está en Buenos Aires, llegue a la provincia de Santa Fe y se ocupe de aceptar esta renuncia y ver a quién nombra. Porque, lo decíamos antes, el anterior subjefe se fue investigado porque era el proveedor de repuesto de patrulleros del comando radioeléctrico. Y, claro, había una sobrefacturación importante y se investigó judicialmente. En este caso, nosotros, desde nuestro noticiero, hablamos con el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación de Rosario y nos dicen que no se ha presentado ninguna denuncia penal por usufructuar bienes públicos en beneficio propio. Pero, cuanto menos, es una situación de negligencia y falta de ética que le cuesta el puesto a quien está en segundo lugar después de la jefa de la policía, que es Emilice Chimenti. Hoy Chimenti no habló, Laña tampoco, y los voceros de segunda y tercera línea dijeron, ya está, se fue, que venga el próximo. Ojalá el próximo tenga más ética. Es una situación lo suficientemente grave que merece explicaciones oficiales, cosa que no se dio bajo ningún punto de vista. Sí, además partamos de una base. ¿Se logró este objetivo presunto que señalaba el Ministro de Seguridad respecto a la detención de alguien o no? Detenciones no hubo, Gaby. Lo que se trataba de hacer era combinar con las máximas autoridades de la policía de Santa Fe y las máximas actualidades de la policía de Córdoba la forma de abordar una banda que opera en ambas jurisdicciones. Pero digo, es la versión oficial. Hay una versión no oficial. Y se titulando su fin de semana largo. Claro. Es poco creíble. Hay una versión no oficial que dice, no, fue a llevar a su hijo al recital, lo que hizo fue una malversación de fondos públicos o de bienes públicos porque ese patrullero, o mejor dicho, ese vehículo oficial, lo pagamos entre todos y él lo utilizó con fines personales y no fue a cumplir ninguna misión. Bueno, ojalá una vez que se nombre al nuevo subjefe o subjefa, alguien dé una explicación. Nosotros durante la tarde de hoy buscamos voceros porque nos interesaba conocer más allá del escándalo y el rumrum mediático que viene desde el miércoles pasado saber efectivamente que había sucedido y no encontramos voceros oficiales. Ojalá alguien dé una explicación, no por nosotros que somos periodistas intermediarios, sino por la gente que paga sus impuestos y con esos impuestos sostiene los vehículos oficiales. En este caso, una Toyota Hilux color negro, que, bueno, es un vehículo de importante porte, tiene su costo y debe ser utilizado para fines públicos, no fines privados. Muchas gracias, se ve. Hasta luego. Bien, cambiamos de tema. Vamos a hablar de la violencia, la que nos duele, la que queda registrada y que también expone, no solamente a una víctima, sino a todos los demás en la posición de decir prefiero no actuar por el riesgo que va a pasar. Exactamente, Gaby. El temor infundido por los delincuentes que hace que cada vez nos aislemos más. Sentamos menos empatía por las víctimas y sobre este tema está trabajando Mauro Castro. Mauro Castro, nuevamente te saludamos para que te esclayes sobre esto que estuvimos comentando.